Reacción José Manuel Restrepo Bondano, a través de su cuenta J.R.E.S.P. Por lo visto, el camino es destruir a la fuerza el sistema de salud para forzar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza y que no fue capaz de construir consensos y unidad nacional en un propósito de salud donde cabemos todos. No hay derecho a que se esté poniendo en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos. ¿Cuánta falta nos hace construir con esperanza un proyecto de nación donde la política pública no se imponga a la fuerza, sino que se construya en el diálogo y en el logro de la unidad en las diferencias? Es simplemente voluntad política.